Nos encontramos con el ingeniero Carlos Gutiérrez. Como está, un placer, gracias por estar en el programa y bueno, la verdad es una feria muy importante en nuestro país con todo este evento que es la construcción que marca nuestra ciudad ahora en su primer versión. Bien, muchísimas gracias por la cobertura. En realidad estamos con la primer versión de la feria especializada de la construcción de Santa Cruz que hemos denominado FECON CRUZ 2012, que es una feria integral, una feria temática que va dirigida a un público objetivo como son todos aquellos ingenieros, arquitectos, estudiantes que de una u otra manera están ligados al rubro de la construcción. Por supuesto, ingeniero. Y bueno, algo muy importante que hay que recalcar, las empresas de alto nivel, el Colegio de Ingenieros de Bolivia está apoyando este tipo de ferias, algo muy importante. Justamente por eso hemos denominado a la feria como integral, porque hemos logrado la cohesión de las principales instituciones de nuestro medio como son la Cámara de la Construcción, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamento de Santa Cruz, los colegios de profesionales, los colegios de especialidades y la misma UPSA, que como universidad está dando el toque académico, merced al cual hemos podido traer más de 12 conferencistas, tanto locales, nacionales e internacionales, que me van a disertar diferentes temas de actualidad y de vanguardia. Muchísimas gracias, bien, felicidades. Y bueno, aquí estamos para poder apoyar este tipo de ferias tan importantes en nuestro país. Las gracias a usted, los esperamos en FECON CRUZ, que antes de terminar quiero hacer la invitación a todo el público cruceño para que en esta feria y en las próximas nos acompañen. No va a ser una feria netamente un evento ferial en sí, porque va a ser una diversión para toda la familia. FECON CRUZ, después de las 10 y media, 11, termina lo que es el evento ferial y pasamos a compartir entre amigos en un muy simpático pub, restaurante que se ha habilitado en la parte alta del centro de eventos Buffalo Park, donde va a amenizar uno de los mejores grupos de la actualidad, como es Naranja Mecánica. Los esperamos a todos para que tengamos una velada inolvidable. Muchas gracias.